Bueno, pero ante este clima de violencia, también los analistas han dado su opinión al respecto. Conozcamos estas declaraciones. Primero, se habla de una estética de lo atroz. ¿Eso qué significa? Significa que existen sociedades donde el gusto por la muerte se ha convertido en algo verdaderamente cotidiano sin importar las formas precisamente más atroces utilizadas para privar de la vida a las personas. Y en el caso de niños, pues, cae de su peso que es una auténtica atrocidad. Segundo, se habla también de una ética de la barbarie. ¿Esto qué significa? Significa que el código de valores y de interrelación de las personas se ha degradado de tal manera que llega a existir una indiferencia y desprecio por la vida de los demás. Entonces, cuando esos son los códigos que funcionan en una sociedad, el camino por el que se transcurre es muy negativo. Y un tercer elemento es una especie de indiferencia o resignación de toda la sociedad ante estos hechos tan lamentables que provocarían en sociedades avanzadas una protesta pública, una marcha pacífica para exigir el pronto esclarecimiento de estos hechos y todo el peso de la ley para que nos resulten responsables.